Muy buenos días a todos, en verdad quiero felicitar al Centro Miranda por esta iniciativa que la entiendo no con el propósito de pretender hoy acabar un debate, una discusión que nos va a llevar toda la vida y mucho más. Creo que esta iniciativa abre un proceso, un proceso para ir construyendo entre todos el pensamiento político de Hugo Chávez, su legado histórico y lo que significa para nosotros como actores hoy responsables de darle continuidad a ese legado. Creo que hay que entenderlo de esa manera y en ese sentido yo exhortaría a que todas nuestras universidades y también a nivel del poder popular se comience a abrir este debate y esta discusión. Para ir condensando progresivamente los elementos que van a permitirnos visualizar la dimensión de este legado que como se ha dicho apenas hoy estamos asomándonos por una ventana, porque realmente es inmenso y es inmenso y es importante el legado porque ha sido exitoso, eso no lo podemos perder de vista. Ahí está el punto central que hay que considerar a la hora de evaluar. Ha sido un proyecto y un proceso político que ha sido capaz de derrotar, no sólo a la derecha y a la burguesía venezolana, sino que incluso ha impulsado a nivel global una derrota y un golpe certero al imperialismo y a la geopolítica imperial. Por eso debemos entender que la construcción de ese pensamiento tiene que ser el resultado de esa condensación de los aportes del pueblo llano, de todos, de los intelectuales en sus distintos espacios para ir logrando sentar la base de lo que tiene que ser la base fundamental, la orientación fundamental que debe mantener la luz en el camino que nos toca por recorrer. Por ello, debemos también considerar que esto hay que hacerlo no para petrificarlo, no para mineralizarlo, no para convertirlo en una especie de dogma como ocurrió en el pasado, en experiencias revolucionarias anteriores donde algunos sacerdotes se erigieron en preservadores del patrimonio de Marx, de Lenin o de otros pensadores que condujeron procesos revolucionarios en el mundo. Sino por el contrario, para asumirlo como lo asumió el comandante Chávez, un pensamiento en construcción progresivo, evolutivo en el sentido de que se da sobre la dialéctica de una praxis en la que se va intentando caminos y se va viabilizando un proyecto revolucionario pero con una estrategia muy clara y aquí me detengo en lo que yo considero quizás el principal aporte del comandante Chávez y es el haber abierto una vía al socialismo en Venezuela y en América Latina. Al socialismo auténtico, al socialismo que se deslinda del socialismo del siglo XX que terminó lamentablemente en una experiencia fallida y en un salto atrás que además abandonó la esencia de lo que era realmente el socialismo para terminar en un capitalismo de Estado secuestrado por una burocracia que al final conculcó el sueño de la construcción del socialismo. Por eso ese rescate se da no de cualquier manera y dentro del movimiento MR200 bolivariano hubo un debate, una discusión antes de la participación electoral. Había quienes planteaban la necesidad de ir a la lucha armada nuevamente, a la lucha insurreccional para la captura del poder porque se veía como imposible acceder al poder. Y resulta que interpretando la crisis venezolana, la crisis política, económica y social que vivía el país, el comandante Chávez y su dirección se lo acompañó, supo interpretar la crisis política. Y se planteó por el contrario ir a unas elecciones, recorrer el país, darle la cara al pueblo con un mensaje de profundizar y desarrollar la democracia a partir de la participación popular. Y es allí donde nace el proceso constituyente que permite con la anuencia del pueblo y de manera inédita darle vida a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sirve de base y le da legitimidad al proceso de transformación que hemos vivido en estos 14 años. La legitimidad que nace de la voluntad popular. Y es esta experiencia la que permite transferir en otras latitudes y plantear en otras latitudes en otros países latinoamericanos, la posibilidad también de plantearse una transformación por la vía democrática de un proceso constituyente con la participación popular, permite entonces plantearse cambios sustanciales tal como ocurrió particularmente en Ecuador y en Bolivia con su propia especificidad, con sus propios elementos culturales, sin pretender con ello plantear la exportación como se decía, la exportación de la revolución bolivariana. Lo que se exportó de algún modo, lo que sirvió esto de algún modo fue servir de referencia fundamental para esos procesos. Quisiera decir que por supuesto ya lo han dicho otros, a mí me correspondió acompañar al comandante Chávez en esa tarea de construcción de la unión, de la integración latinoamericana y caribeña. Yo lo resumiría en una idea, en la idea fundamental que se planteó desde el primer momento de posicionar una postura antiimperialista. Yo recuerdo que en el 99, cuando todavía no era presidente, él recibió una llamada telefónica estando de viaje, creo que en Inglaterra, y lo llamó allí el subsecretario de Estado norteamericano, para pedirle que no pasara por Cuba, porque era inconveniente, y el presidente simplemente le tiró el teléfono a este señor. Y luego en Cartagena, en una reunión de la comunidad andina, se apareció un subsecretario de los Estados Unidos, estoy hablando del año 99, repito, para plantear la necesidad de que todos los países andinos le permitieran a los Estados Unidos y a la DEA el sobrevuelo de naves aéreas por su territorio para profundizar la lucha contra el narcotráfico. Y el presidente Chávez fue contundente en ese escenario, rechazando esa postura y exigiendo la salida de ese señor del recinto donde se hacía la reunión. Ahí se expresa desde el primer momento, como fue después en la cumbre de las Américas en Quebec, hizo la reserva respecto del ALCA, todo un trayecto y una coherencia y una consistencia en todos los foros internacionales, planteando la necesidad de la integración como la mejor vía para luchar contra el imperialismo. Luchar contra el imperialismo es integrarnos, decía. Y es por eso que todas estas experiencias, el ALBA, Petrocaribe, después la UNASUR, el ingreso al MERCOSUR, que muchos quizás no lo entendían porque señalaban, digo al interior nuestro, no lo entendían, porque señalaban que el MERCOSUR era simplemente un acuerdo comercial, que ahí no podíamos meternos, porque eso era una especie de ALCA, decían algunos. Y el presidente Chávez decía, sí, hoy es así, pero nosotros tenemos que estar allí, porque lo que andamos buscando es construir una arquitectura de la integración en la que estemos todos unidad en la diversidad. Y eso se materializó en esta cumbre de la CELAC, en la cual veíamos, por ejemplo, al presidente de Chile o de México, que bien sabemos cuál es su ubicación política e ideológica, pero que sin embargo comprendieron en el marco de la crisis del capitalismo global, que ese era un camino necesario para lograr estabilizar sus economías y sobre todo, frente al derrumbe y a la disminución de peso del imperio norteamericano en el mundo, era el momento de zafarse de las garras, de esa influencia, de esa influencia, lo cual no significa, por supuesto, que ellos no respondan a sus burguesías nacionales, a sus intereses locales. Un proceso que fue concebido y diseñado por el comandante Chávez, desde el ALBA, que era el proceso más avanzado, Petrocaribe para traer a los países del Caribe, a la Unión Latinoamericana y Caribeña, lo cual era impensable y quizás era lo más difícil, lo más difícil era traer a esta cantidad de pequeños países que hay en los países que hay en el Caribe bajo la influencia de sus antiguas metrópolis coloniales, en algunos casos, traerlas al ámbito latinoamericano. Hoy están aquí. Y entonces, eso, esa comprensión de la política, de establecer relaciones con Turquía, y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Tener una relación con Turquía, si Turquía en este momento es la cabeza de playa del imperio para agredir a Siria. Bueno, son los elementos de la geopolítica donde realmente hay que trabajar con inteligencia, con claridad, con visión política, como un estadista, como un líder mundial, como se ubicaba el presidente Chávez, desde esa perspectiva, para conducir los procesos, desde el primer día. Recuerdo en Jamaica, cuando fue la primera oportunidad en que se realizó una cumbre de los no alineados, y allí estábamos en el marco de la crisis que se dio en el Asia, estamos hablando del año 99, y en ese momento el presidente tuvo siempre el primer, el discurso más claro, más nítido, planteando todo como era, como correspondía, pues, a su propio mensaje. De manera que yo pienso que es necesario que también que entendamos que la continuidad de este edificio, como decía el compañero, sentó las bases, pero para continuar el edificio hay que ver cómo, cuáles son nuestras debilidades. Hay que terminar de diseñar la arquitectura, porque está solo esbozada. Es necesario, por ejemplo, en el sector salud, que nos planteemos el norte de un sistema único de salud, pero tenemos que migrar aceleradamente hacia un sistema público de salud que coexista con la medicina privada, en un proceso de transición hacia allá. Tenemos que aprender del comandante Chávez, de esa estratega genial, capaz de comprender todo esto porque no se anclaba en ningún dogma, porque el único dogma que él tenía era la posibilidad de plantear un cambio de civilización, por eso fue un civilizador, la posibilidad de superar al capitalismo estructuralmente, y sabía muy bien que los caminos, que los errores del pasado había que asumirlos, no omitirlos, no ocultarlos, y mucho menos los errores del presente. De ahí que implacablemente señalaba crítica y autocrítica. Claro, frente a esto siempre se plantea el tema de la unidad, el tema de que vamos a ser vulnerables frente al enemigo. Yo creo definitivamente que en el programa de la patria están las bases, pero llevar adelante eso implica hacernos una revisión profunda y esa revisión debe llevarnos a redireccionar en algunos casos. Por ejemplo, en el tema ecológico, es verdad que allí está como un objetivo la defensa del planeta, pero la defensa del planeta no solamente es en los escenarios internacionales con declaraciones que apoyen la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global, es también que en nuestra práctica y nuestra gestión de gobierno sea el enfoque ecológico con lo que determine el diseño de los proyectos que se desarrollen en el país. Y entonces no permitamos, comencemos a trabajar, por ejemplo, para eliminar la agricultura tóxica, la agricultura que usa elementos tóxicos, destructores de la naturaleza y de la vida y de la salud, para construir una agricultura ecológica. Si no, damos pasos hacia allá. Y para eso hay que generar recursos, proyectos, investigación, poner al país alrededor de ese elemento. Por eso, la unidad en la diversidad, la unidad fue posible con el presidente Chávez de toda esa izquierda dispersa, de todos esos factores, de los militares, no sólo porque era un líder carismático, como dicen, fue también en el fondo porque era un líder que hizo una propuesta paraguas que englobó a todos, porque era un líder ecuménico, y fíjense cómo por el presidente Chávez han orado todas las religiones y también los ateos, porque era un líder intercultural, porque asumía la política como la esencia de lo humano, más allá de las disquisiciones teóricas. Por eso, es importante que tengamos claro que hay, por lo menos, algunos elementos que yo señalo que tenemos que trabajar en la construcción de ese edificio. La integración del sistema de salud, ya lo decía la compañera, la transformación universitaria, la revolución en ciencia y tecnología que está pendiente, la construcción del poder popular, de un poder popular auténtico que no pueda ser secuestrado por las estructuras burocráticas y que no reproduzca de algún modo esa burocracia. El poder realmente adelantar un plan de desarrollo territorial que logre cazar el ordenamiento del territorio con el plan de desarrollo. La industrialización o reindustrialización del país, la industrialización de la industria petrolera, que lamentablemente sigue siendo una industria extractiva y exportadora de crudo, pero no hemos logrado aguas abajo desarrollar como tendría que ser esta industria. Son algunos elementos, pero en definitiva, lo que quiero, el mensaje que quiero dejar hoy, es la responsabilidad que tenemos. Y quizás un poema de Amado Nervo pueda sintetizar este mensaje. De César Vallejo, perdón. César Vallejo. Y se llama Al fin de la batalla. Y dice, Al fin de la batalla. Y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, No nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echó a andar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!